Yo soy el rey de Pineda Desde muy guache yo andado en cales muy peligroso Ahora que ya estoy cursido todo sobre este negocio Toda la raza me admira y me ve con buenos ojos Lo que quieran aquí tengo, desde mota esta heroína También tengo de la negra y es purita vitamina Y si quieres de la blanca, tengo mucha de la fina Por eso me he mantenido en excelente nivel Sea cual sea la meta, se te puede conceder Y proponiéndote en serio, te actuando de buena fe Y un saludo para toda la raza de Pineda Guerrero Cargo la superfacada, un R15 en la mano Siempre ando bien precavido, por si sucede algo extraño Dispuesto estoy a tirarle, hasta el meritito diablo Me paseo por todas partes, tan lejos que yo me voy En mi trocona del año, cargo viejas de a montón Me gusta gozar la vida, siempre yo ando en acción Yo soy el rey de Pineda, vamos a estar hasta un botón Propiedades y dinero, yo tengo a lo cabrón Y si alguien me juega chueco, yo me lo mando al panteón Música